Amigas, y sin duda la mejor etapa del embarazo es el segundo trimestre, que esto es de 13 semanas a las 28 semanas. La verdad que ya todos los malestares que sentí en el primer trimestre, cansancio en exceso, sueño, y lo peor que eran las náuseas, los vómitos, un poco de mareo, todo eso ya a mí, a mí en lo personal, ahorita se me ha ido. Me siento súper bien, ya me da hambre, quiero comer de todo, y pues ya, cero náuseas, cero vómitos. Y algo que es súper hermoso es que esa pancita ya se nota, amigos. Miren, ahora sí, oficialmente, ya se puede decir que estoy embarazada. Aquí ya este bebecito se comienza a mover, y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, poder sentir esos movimientos, esa sensación que, no sé si son las patitas, si son las manitas, o qué será, pero se siente súper bonito. Cuéntenme ustedes sus experiencias, a los cuantos meses, a las cuantas semanas, comenzaron a sentir los movimientos de sus bendiciones. Porque yo he escuchado, a mí me han dicho mucho que, supuestamente las niñas, se tardan mucho más tiempo en sentirse, y que los varones se sienten mucho más rápido. A mí, por mi experiencia en lo personal, yo ya comencé a sentir esa bendición más o menos, quizás como tres meses y medio, o cuatro meses. Que yo comencé a sentir eso así como maripositas, no sé cómo explicar, pero no sé si es la cabecita, si son los piecitos, pero es algo que yo nunca había sentido, que yo nunca había experimentado. Es el amor más grande que se puede sentir, es la emoción y la sensación más bonita que se puede sentir. Y este segundo trimestre es bien importante porque ya tu bebé prácticamente ya desarrolló todos sus organitos, ya está completito, lo único que se hace falta es que todo comience a funcionar de una mejor manera, y que él y todos sus órganos comiencen a crecer cada día y cada día más. Lo que yo he notado en este trimestre es que el estómago, el abdomen, pues ya se me nota mucho más, porque cuando tenía dos o tres meses no se me notaba prácticamente nada. Otra cosa también bien importante que a mí se me ha comenzado como a inflamar, a hinchar los pies un poco más, por el hecho que cuando estoy parada, yo sé que por el peso que yo he ganado, y aparte el peso pues de la bendición, entonces eso ya hace como que tus pies tengan un sobrepeso, y por la acumulación y retención de líquidos que tú tienes, recuerda que tu cuerpo está trabajando mucho más, y pues no puede descartar como todos los líquidos que cuando no estás embarazada. La tercera cosa que yo he sentido es que la espalda ya me ha comenzado a doler un poquito, es por lo mismo por el peso que tú tienes aquí enfrente, entonces la espalda ya te comienza como a molestar un poquito, pero bueno, en general amigos, esto es súper bonito, porque ya las 16 semanas en adelante tú ya puedes saber si tú quieres el sexo de tu bebé. Tú vas al hospital, te haces una ultra, siempre y cuando el niño o la niña se deje ver, porque a veces, ¿qué creen? A veces se esconden y no se dejan ver, y pues ya hasta que el día del parto que nace, pues ya es la sorpresa de qué van a dar a luz. Y recuerda seguir tomando tus vitaminas, tus pastillas prenatales todos los días, trata de comer súper saludable, y si a ti te da hambre, pues come, no hay ningún problema siempre y cuando sea algo saludable, sea nutritivo, trata de mantenerte súper hidratada, trata de hacer un poquito de ejercicio, o al menos caminar por lo menos unos 40 minutos todos los días, aparte de tu trabajo. Eso es súper importante, eso es súper recomendado por los doctores. Ya tienes que cuidarte por dos personas, así que trata de no levantar cosas pesadas, descansa cada vez que tengas la oportunidad, y bueno, nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bye. Bye.